Un final dramático, epílogo infartante, pero la historia de las ánimas este fin de semana Han rotado mucho más la banca Ahí está el triple de Terrence Thomas Lo dije Una pelota para ganarlo Ahí va Thomas Toma Lo ganó las ánimas 83-81 83-81 I want to thank God first and foremost for this opportunity to play It was a tough game for the whole team Colo Colo is a great team And it was just a total team effort from us I was just, it was a tough game It felt like a playoff game Tough game Dice, en primer lugar agradece a sus compañeros, al equipo Dice que fue un partido muy duro Un partido como playoff, que lo sintió así Recuperó el daño Tomás, lo marcaba con arriba Vale, 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 vale 14 puntos tiene el equipo de las ánimas Se viene el Nico, se viene Ulloa en Valdivia Se fue Martín, también se fue Mike Se fue Martín, también se fue Mike Está Serené Y está Ulloa La pelota la tiene Aranda Va a lanzar Aranda Lanzó Aranda la pelota de arriba Jugó para Thomas Vale, vale Está cuando va en daño La pelota va ahora para Thomas Lo marca Patrick Saez Le va quedando tres, segunda posición Se va a meter hasta la pintada Arriba Martín va para La pelota la tiene Robinson Va a lanzar Robinson Lanzó la pelota de arriba El rebote Y luego baja el equipo en medio Aparece Martín Vamos Martín Martín La pelota va para Thomas Ahí está Thomas Thomas con la pelota Manos piso, manos piso Tomás de tres Vale Moreno Vale, vale, vale Arriba Robinson No puede anotar el rebote Lo baja el equipo de las ánimas Por intermedio de Thomas Deja en el camino a Pabez Ahí está Vale Tomás prepara el ataque Lo marca Robinson Quedan seis Ahí está Robinson Taylor Para Thomas Se va a meter a la zona pintada Tomás Bandeja pasada Arriba Juega para Coro Perdió la pelota El equipo de Concepción Arriba Vale Por intermedio de Thomas Ahí están las ánimas Tomás Vale Para el naranjo Prueba de tres Arriba No puede anotar Perdió otra vez el ataque El equipo de Concepción La pelota La tiene Thomas Se para Va a lanzar De tres Lanza Tres Gol Pato Prueba la pelota Arriba No puede anotar Está recuperando la pelota El equipo de las ánimas Por intermedio de Thomas Que ha hecho partido Ahí está Thomas 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 Vale 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 Va a lanzar Lanzó cualquier cosa La pelota Arriba El revuelto Lo va buscando El equipo de las ánimas Por intermedio De Thomas El guerrero Bueno Thomas Falta eso Falta eso Falta Ulloa Perfecto Muy bien Muñoz a la marca Ahí está la pareja Que decía usted Thomas Thomas Lo marca el Tanner Thomas Va a lanzar Thomas Lanzó Arriba Y al otro Como robó esa pelota Nelson Va jugando para Thomas Arriba Thomas La prefiere ahora Para Aranda Va a lanzar Aranda Lanzó la pelota Ahí la tiene Thomas Thomas ahora La marca de Nelson Va a lanzar Thomas Lanza 3-3-3-3-3-3 Tomás